Era pasada la doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí, ¿por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así, yo sé que tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que no miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que no miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía, que no se te amo extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí, ¿por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así, yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que no miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que no miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes No me lo niegue Yo sé lo que sientes